Tal como Dios nos ama de forma constante, es importante que amemos a nuestros hermanos en Cristo. A veces tenemos compasión de las personas desconocidas y dejamos de atender a nuestros amigos más cercanos. A veces es necesario llorar porque llega un momento triste y otras veces debemos sonreír cuando es tiempo de júbilo. Pero Hebreos 13.11 te dice, Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Esa ayuda se puede expresar dedicándonos a escuchar, a orar o hasta dar un consejo. El amor fraternal nos mantiene unidos y donde hay dos reunidos en su nombre, Él está presente, según nos dice Mateo 18, verso 20. Invierte tiempo y amor con tus amigos. Jesús, nuestro mejor amigo, dio su vida para salvarnos. Mantén el contacto regular con tus amigos. Muéstrate cercano y accesible. Fíjate en los detalles. Muestra tu disponibilidad para ayudar a tus hermanos. Anima a tus amigos a que se dediquen a Dios. El esfuerzo en la fe trae unidad. Que el Señor te bendiga y te guarde.